Hola a todos, el día de hoy me encuentro con Harold Modesto, abogado y director del Observatorio Judicial Dominicano, para que nos explique el tema de las elecciones. Hola Harold, ¿cómo estás? Hola Sofía, yo estoy muy bien. Me alegro. Cuéntanos, ¿qué son las elecciones y para qué sirven? Mira Sofía, y qué bueno que los chicos y chicas de Notichicos están ahí muy atentos a esta respuesta. Las elecciones son una oportunidad para nosotros para poder decidir quiénes nos representan. Cada cierto tiempo, usualmente cada cuatro años, nosotros tenemos el poder de decidir quiénes van a ocupar los cargos públicos para hacer las cuestiones que no podemos hacer todos. Por ejemplo, hay que dirigir los destinos de la República como presidente. Todos no podemos emitir una opinión acerca de las cuestiones importantes del país. Entonces, todos nos ponemos de acuerdo y decidimos quién va a ser nuestro presidente. En el caso concreto de otras elecciones, entonces decidimos por el representante de las elecciones que se estén celebrando. ¿Y para qué son las elecciones de este fin de semana? Esa es una muy buena pregunta. Hay dos niveles. Tienes un nivel donde se decide por el gobierno nacional y ahí está el presidente de la República, pero también otros representantes como los legisladores. Entonces, esos no se van a elegir en estas elecciones. Ahora vamos a elegir a los representantes del gobierno local. En otras palabras, quienes van a dirigir los ayuntamientos o las alcaldías, los distritos municipales, y tendremos también a los regidores. Esas son las personas que se van a elegir. Parecería que cuando hablamos de gobierno local son pocas personas y no es así. Estamos hablando de más de 3.000 cargos que van a ser decididos por nosotros en las próximas elecciones. ¿Y cuál es el trabajo de un alcalde? Esa es una buena pregunta también. Muy buena pregunta, diría. El alcalde es el representante más próximo del ciudadano porque atiende las cuestiones del día a día que a nosotros nos afectan. Cuando uno sale a la calle, por ejemplo, es normal que uno vea que, por alguna razón, hay un cúmulo de basura en algún lugar. La responsabilidad del alcalde, una de ellas, en su gestión del gobierno local, es tratar de que eso no pase. Brindándonos el servicio de recogida de basura, articulando todo lo que sea necesario para que eso funcione bien y además garantizándonos también seguridad. Entonces, eso denominado gobierno local implica servicios básicos, esenciales que tenemos los ciudadanos y precisamente cuando vamos a votar evaluamos si el que está en la posición lo ha hecho bien o si merece la oportunidad alguien que lo pueda hacer mejor. ¿Y cuál es el trabajo de un regidor? El regidor es quien fiscaliza la función del alcalde. Es como una especie de legislador, alguien que aprueba con su voto, después que lo elegimos, normas dentro de eso que se llama gobierno local y permite que la gestión del alcalde o contribuya con la gestión del alcalde sea lo más apegada a los intereses de nosotros los ciudadanos. Entonces, es un miembro activo de la gestión local, del gobierno local y se mantiene vigilante de lo que hace regularmente el alcalde. Propone, aprueba con su voto, rechaza también. Entonces, esa es la función esencial de un regidor. ¿Y cómo impactan las elecciones a los chicos y chicas de nuestro país? Los chicos y chicas de nuestro país, tarde o temprano, van a poder ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto, porque el derecho al voto implica que eso es de nosotros. No nos lo pueden arrebatar, es un derecho político, pero además es un deber. ¿Cómo nos impactan y cómo impactan a los chicos y chicas? Teniendo en cuenta que es la única oportunidad y la más relevante que vamos a recibir para decidir quiénes y de qué manera administran los fondos públicos, administran nuestras contribuciones, administran lo que a nosotros nos pertenece como ciudadanos. Entonces, la manera en la que impacta a chicos y chicas unas elecciones es en la medida, o debemos entender la medida en la que nosotros, siendo parte de la sociedad, vamos a estar siendo administrados por personas que de alguna manera van a impactarnos directamente. Entonces, en unas elecciones nosotros tenemos la oportunidad de modificar eso y todos, incluyendo los que todavía no cumplen 18 años, en algún momento tendrán que tomar esa decisión. Entonces, nos impactan ahora las elecciones porque otros estarán decidiendo por las futuras generaciones y más adelante nos impactarán porque tendremos que tomar la decisión. Estamos los que nos toca ahora y estarán ustedes más adelante. Gracias, Harold, por esta entrevista y por ayudarnos a entender todos esos términos tan importantes. Gracias a ti, Sofía. Hasta la próxima.